Blessings to every girl who no rump up my feelings I ain't me one like my life here, bebe Ey, yo, drive track, why not, why not Over your the drums Debo confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una guial Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Por supuesto que se sepa me lear, oye Quiero una chica, quiero una guial Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquicia lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que vali lere, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que es Que la toque sea loque, 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 loque Que baili le eres, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar al subir el río Por usted me busca mi lío Quiero que me avance en Bogotá en la noche hay frío Que me suavece el pedo, mami, mientras me quedo dormido Necesito a alguien pa' conversar Necesito a alguien pa' reír y a alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que se haga rumbar Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una guiar Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa mirar, oye Quiero una chica, quiero una guiar Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera tú le bajo un poco esa actitud Que me tiene de ti distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú le bajo un poco esa actitud Que me tiene de ti distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una guiar Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa mirar, oye Quiero una chica, quiero una guiar Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa mirar, oye El Guayna Vichy, mi chichi, el Guayna Vichy, se va a trañar atrás, hablando lindo, de chulería. Yotro, yotro, de Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? ¡Suscríbete al canal!